Me puse a hacer pesa, me cayeron 3 tapas de 35 en cada mano. Si, la moto que es? Chito, no dejaste la moto a verla ahí, ve. No, esa es la misma moto. ¿Cómo hago, Pris? ¿Ahora cómo hago? La moto, Pris, ey. Por lo menos te dejaron el casco. Marito, para que me dejes una carrera ahí a Zaragoza, brother. Aquí está. Para que me ayudes aquí con una cajita ahí que me jodí los brazos. Me puse a hacer pesa, me cayeron 3 tapas de 35 en cada mano. Vuelve. Confianza, papá. Agafón, agafón, hermano. ¿Verdad, hermano? No pesa mucho. ¿Y la moto qué es? Chito, no dejaste la moto a verla ahí, ve. No, esa no es mi moto, Pris. Oh, ¿qué pasó? Pero, ¿y la moto qué es? ¿Para dónde voy yo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Verla ahí, ve. No, no, esa no es mi moto. ¿Esa no es? ¿A dónde vas, ey? Ven a caja. La moto, Pris, ey. ¿Qué sé yo vos sabés? ¿Dónde la dejaste? No me pongo la moto, me c***. ¿Undé la dejaste? Le robaron la moto a Valle. Aquí le robaron la moto, Pris. ¿Quién la cogió, me c***? En la moto, brr. ¿Qué hiciste, m***? Papi, ¿a dónde la dejaste? ¿Cómo hago, Pris? ¿Ahora cómo hago, Pris? Ya la moto, Pris, ey. Por lo menos te dejaron el casco. Cálmate, vamos a llamar a la policía. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate, cálmate. Cálmate, 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 hermano. Cálmate, 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 cálmate. ¿Cuál es el debe? Pongo como 17. ¿A verla ahí? ¿Esa no es? Estaba llave, estaba llave. Iba sola manejando. Cálmate, 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 hermano. Peso una broma, bro. Esto me lleva ahí a la bomba de amparo. Cuatro pesos. No, papi, unas cajitas, ven. Que la tengo acá, por favor, ayúdame ahí. Me cayó una pesa de 78 kilos. A ver, a lo mejor está por acá, eh. Por acá está. Por acá, hermano. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Mi hermano, como así, mi hermano. ¿Y la moto qué es? ¿Cómo así? Como en la puerta. ¿Cuál es esta, la moto? ¿Qué pasó? La moto, bro. Ey, ey, ven acá. Mira, mi hermano, esa no es, bro. ¿No es esa? Ahí la moto, bro. ¿Esa no es? No, vale, esa no es, bro. ¿Cómo así? La moto, bro. ¿Cómo así? Ven acá, deja la correndilla que tienes pica pica en los pies. Mi hermano, buscame mi moto. Tréname serio, buscame mi moto. Que el moto te había buscado. Pon la vuelta, no, pa' qué. Que el moto te había buscado. No, no, buscame mi moto, compa, que tú eres el que estabas aquí, mi hermano. ¿Y yo que soy detective? No, yo no sé si es el detective o qué, buscame mi moto. Compa, buscame mi moto, buscame mi moto. Espérate, calmate, me va a estar mirando. Me tienes que buscar mi moto, mi hermano. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que haga? Tú no me dices que voy a buscar acá entonces. Pues, buscame mi moto, mi hermano, buscame mi moto. Paz, mate, esa moto, ya tú la pagaste, ¿qué? Espérate, una preguntita. Por aquí, ¿dónde queda el sábado? Papi, más adelante. Más adelante. Ay, ¿qué sabes, mi hermano? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Espérate ahí, mi hermano, ¿qué? Esa es mi moto, ¿qué? Esa es mi moto, ¿qué? Esa es mi moto. Dame mi moto, paisano, dame mi moto. Dame mi moto. Bate de ahí, bate de ahí, bate de ahí. Mi 20 lucas, ¿qué? Mi 20 lucas, ¿qué? ¿Qué? Esa es mi moto, compa. ¿Qué pasó? La moto. ¿Dónde está mi moto, compa? ¿Dónde está la moto? No sé, yo la dejé aquí, compa. No entré para allá adentro. ¿Y la pusiste segura la moto? No, porque íbamos a entrar y a sacar la cajita. Sí, pero tú si eres bobo, ¿por qué la dejas así? ¿Cómo es la moto? Una moto, una bolsa verde con negro. ¿Dónde dejaste esa moto? La, compa. Calmate, calmate. No, compa, no, hombre. Papi, sí, papi. Esa moto de pronto, yo no te quedaría con esa moto. Vendrán motos mejores. Hombre, si es para sustentar la casa, compa. Calmate, calmate. 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 ¿Esa es? Ey, es mi moto, compa. Esta moto es mía. ¿Seguro que esa es tuya? Esa es la mía, mira. 35F. No, papi, es una broma, es una broma. Es una broma, es una broma. Es una broma. Es una broma. A ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Bien pelado. A ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Bien pelado. Millones, 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 millones y yo estoy pelado. Millones, 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 millones y yo estoy pelado. Esa vecina está bien rica y quiere que yo le dé Le gusta el equipo y que la pega a la pared